Muchos vecinos que se convocaron al Consejo por el tema de los caminos rurales, que bueno, fue una resultante de la reunión de la sociedad rural que se hizo el día sábado, y bueno, nosotros teníamos ya medio programado la sesión ordinaria para este lunes, pero me parece que con buen criterio y a vida cuenta de la presencia que había de los ciudadanos, se abrió un poco el tema de los caminos, se le explicó lo que se resolvió el viernes próximo pasado, con respecto a la comisión, y creo que es importante, es importante como un antecedente, que el Consejo se muestre proactivo estas soluciones, porque normalmente lo que la gente está acostumbrada, en el inconsciente colectivo de la gente, está que el Consejo controla, mira una rendición, presenta un proyecto, una comunicación, pero en este caso se volvió proactivo, forma una comisión donde invita a los distintos sectores a participar, para atender esta emergencia que hay, que es real, y más allá de las causas, que pueden ser distintas, y fundamentalmente de donde vengan, van a tener distintas razones, pero hay una sola verdad, que es la real emergencia que está padeciendo la zona rural, los colegios rurales, los chicos, quienes habitan permanentemente en el campo, y bueno, hay que tratar de salir de esta emergencia lo más rápido posible, acá el tiempo es oro realmente, y cada minuto que ganamos en la solución, va en beneficio de la comunidad toda. Así que es nuestra mejor predisposición, como bloque, creo que fue una reunión amigable, muy respetuosa por parte de quienes asistieron a la sala, y yo también creo que muy respetuosa de los tres bloques, es que intentamos, insisto, consolidar un esquema de trabajo con pocos antecedentes en el Consejo, por lo menos en lo inmediato, y eso habla bien de los tres bloques. ¿Crees que se puede hacer algún trabajo en lo inmediato? Sí, fundamentalmente yo señalaba el tema de que en la sociedad rural se organizaron poniendo un representante de cada cuartel, entonces eso lo pone cerca del problema, y a nosotros nos acelera la búsqueda de información, acá la información es clave, como decía recién un vecino, que te dice tapar una calle en tal lugar, en tal cuartel, eso te permite llegar rápidamente a verificar si eso es real, es así, y seguramente cuanto más rápido llega la información, más rápido va a llegar la respuesta. También señalé, porque creo que nobleza obliga, la presencia de la Secretaría de Obras Públicas el día viernes, que como bien decía ella, bueno, ella asumió en febrero, tenemos que darle el crédito y darle el apoyo para que las soluciones aparezcan, y no dejarla sola en esto, más allá de las distintas banderas políticas, hay una bandera común que es solucionar los inconvenientes, entonces nuestro total apoyo a la búsqueda de esas soluciones, y veremos ahora en el corto plazo, bueno, cómo se empieza a trabajar, yo soy muy optimista que el día de miércoles podamos trabajar ya rápidamente en una agenda de acción. Bueno, con los problemas consumados hay distintas cosas que seguramente ya no se pueden hacer, ¿no? Bueno, obviamente, si se perdieron días de clases es difícil recuperarlo, pero acá lo importante es establecer el orden, que hoy quedó claro, primero está lógicamente la salud de los que habitan en las zonas rurales, la educación de aquellos que necesitan poder asistir a los colegios, y obviamente también está la parte de producción, que es un tema inquietante, que no es un tema menor, pero este es el orden de prioridades que yo creo que todos coincidimos, como nosotros y los mismos productores, ¿no? Donde la salud, la alimentación, la asistencia escolar y también la producción, donde, bueno, vamos a tratar de atenderlo el día de miércoles. Yo soy muy optimista, creo que es un buen paso, es lo que nos pide la gente también como oposición, que no estemos poniendo palos en la rueda, sino que estemos ayudando y participando de las soluciones, y es lo que nosotros podemos hacer hoy por hoy. Así que, bueno, contentos de integrar esta forma de trabajo, y seguramente vamos a llegar a buen puerto. Hay sectores donde realmente está muy complicado el panorama, ¿no? Sí, yo soy sincero, es difícil acceder con un auto hoy por hoy, porque no pueden acceder los mismos productores con una doble tracción, pero a decir de los productores y con lo que uno ha recorrido, sinceramente se ven situaciones muy complejas, de difícil circulación, o de imposible en algunos casos, pero bueno, insisto, ahora hay que esperar, rezar para que el tiempo acompañe, estaba leyendo los pronósticos y da un buen tiempo hasta el viernes, creo que mañana mismo se está saliendo un equipo de trabajo para la zona de Lozano, que hay dos pantanos, hasta la escuela 3, y bueno, por lo menos se va a ir trabajando en el día a día. Y también, insisto, hay un tema muy importante que acompaña este, que también son el estado en que se encuentran muchas calles que pertenecen también a la planta urbana, que son desastrosas como están, que se han destruido, así que bueno, les pedimos a los vecinos que cuidemos entre todos aquellas casas que todavía se encuentran en buen estado, que seamos respetuosos de lo que está pasando y que entre todos vayamos construyendo una solución.